Los oficiales de la Fuerza Pública el pasado fin de semana detuvieron a un sujeto de apellido Luis en vía pública, quien tenía una orden de captura girada por la Fiscalía de Cotobrús. El hombre era buscado por el presunto delito de amenaza con arma de juego. Esto es como parte de las acciones que realizan en el Ministerio de Seguridad Pública.